¿Qué es la malva? Sus ojos se usaban como en plácter para picaduras y heridas y también en infusiones para resfriados, bronquitis y asma. Y una curiosidad es que su flor se usaba para teñir el pelo en la heredad media, de rubia. Arroz o mosqueta. Un uso culinario es para confeccionar dulces y mermeladas. Como uso medicinal o terapéutico para prevenir resfriados, gripes, su aceite se utiliza mucho en cosmética, es buenísimo para la piel. La olivata, como uso medicinal muy buena para la fiebre, antipirética, antibacteriana también, y se usaba para cicatizar heridas de animales. Era un repelente excelente de moscas, pulgones y chinches, secándola y quemándola. Un poco tóxica para la fiebre. La planta no es simplemente un pinzo, se llama tardillo y su uso principal es culinario. Sus tallos cocidos se emplean en todo tipo de lisos como verduras, por ejemplo en el cocido o la tortilla. Terraja. Una planta de uso medicinal muy laxante, depurativa, diurética y digestiva. Su uso es culinario, pues las hojas tiernas y jóvenes en pequeñas cantidades se usaban para aromatizar la ensalada hervida. Tiene un uso medicinal o terapéutico para tratar problemas respiratorios, fiebres, es diurética. Otros usos son para hacer escobas y cociendo las ramas como repelente de insectos. Mankind won't be destroyed.